El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Dos El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV ¿Qué va a jugar en Central Córdoba en este 2015? El protagonismo, de arranque Uno intuye, primero la personalidad, es un equipo que tenga personalidad Y que actúe en cosas que yo, charlando con el técnico, también me mencionaba El equipo perdió un poco la idea, perdió el fútbol Perdió esa sensibilidad de ser protagonista en el campeonato Todo eso, es lo que lo va a ayudar a juntar resultados Un poco apelo a tu sensación, como uno de los que va quedando De ilustres equipos que fueron pasando De cara a tanta responsabilidad que tendrá por delante del charro No, seguro, antes que nada sabemos que la idea va a ser en groser el promedio Tampoco hay que buscar objetivos que no lo son de entrada Obviamente que si uno saca puntos para salir de la zona que está en el promedio Va a estar cerca de los puestos que son de ascenso Y también puede pelear por ellos Pero nosotros sabemos que la idea ahora es Sacar los movimientos de cantidad de puntos Para no tener problemas en el promedio Después, una cosa lleva a la otra Y no tardas a hacernos respetar El equipo, Central Córdoba era un equipo Que cuando venía el equipo de Buenos Aires aquí Prácticamente se replegaban atrás No cruzaban la mitad de cancha Y eso en el último año, estos meses que pasaron No se vio, venían los del equipo de Buenos Aires Nos atacaban, no se hacían goles Nos perdieron ese respeto que Córdoba siempre tuvo Que no es que estoy inventando Es una realidad, Córdoba en el último año nace Hubo una final y tuvo un ascenso Y en los dos años anteriores Después de este año anterior Se perdió esa, se perdió esa mística que tenía este equipo En esta cancha Entonces lo primordial va a ser recuperar eso Para hacernos un equipo fuerte de local Sabiendo que acá no se le va a hacer fácil a ninguno Y después tratar de plasmar la ocasión muy local De visitantes, como se hizo siempre Pero que no se pudo hacer en esta última etapa Lo último, agradecindote ya estos minutos Después del entrenamiento Has vivido situaciones Sin embargo, has vivido situaciones en el 2014 Y apena un poco a saber cuál es tu opinión Cómo se fue encaminando todo Cómo torció esta comisión Cual es el acercamiento que ustedes tienen como plantel Si se sienten más respaldados Si se sienten más contenidos Si sienten que no va a ser un año tan duro Como el que vivieron O los que vivieron Sí Yo tuve, entre comillas, la suerte De estar con la etapa anterior De la comisión del club anterior Y con la amistadora nueva Sinceramente la comisión nueva Se encuentran un dombo Importantes Y perdón las palabras Importantísimos Que bueno Han tenido que hacer magia Para poder ir resolviéndolo de a poco Han traído el técnico que la gente les pidió En el año pasado Que es un técnico que yo la verdad Aprecio mucho los puntos que me enseñó Y me enseñó mucho Creo que lamentablemente no tuvimos la suerte De hacer las cosas bien Entonces En ese sentido La dirigencia creo que Que no ha estado mal Que ha arreglado de darnos Y darnos lo mejor que ha podido En este tiempo Obviamente van a tener valencia Como tienen todas las dirigencias Pero Pero la diferencia es que Gente lo van a la leche Uno solo lo nota Lo aprecia Entonces Sabiendo que Si ellos hacen todo el esfuerzo Nosotros también tenemos que Tratar de hacer lo mejor posible Adentro de la cancha Porque una cosa lleva a la otra A la dirigencia le va bien A esas cosas bien Para que el equipo tenga todas las comodidades Al sentir esa confianza Le va a ir mejor Y si al equipo le va bien A la dirigencia también le va bien Eso Esto trae Responsores Y diferentes tipos de cosas Que a este club Le estuvo faltando hasta el último tiempo Por las malas rachas que ha tenido Entonces De esto Te vuelvo a repetir Es una tarea en conjunto Entre la dirigencia Y el plantel Entonces Hay que tirar todo para el mismo lado Tentar hacer Las cosas bien Para sacar a Córdoba adelante En los puestos de arriba Como siempre Como siempre Es la historia de este club Para sacarlo adelante Y que Sin duda Juevemos Hay plantel Hay jugadores nuevos Con muchas ganas Con jugadores que Han venido De equipos importantes Entonces Con el apoyo De este técnico Importante que tenemos Al plantel Con una base que quedó Y los chicos que se sumaron ahora Que fue muy importante Seguramente Este nuevo año Va a ser muy profero Para que Estoy totalmente seguro El canal que sale A sembrar valores Todos Uno TV Tienes que se suministra Tienes que se suministra Tienes que se suministra